La señora Mirta Vázquez, a mi entender, no dio, digamos, no dio la talla. Bueno, vamos a seguir conversando con los congresistas. A esta hora vamos a hablar con el congresista Jorge Morante de Fuerza Popular, a quien le damos la bienvenida. Congresista Morante, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué tal? A ver, congresista, ustedes son la oposición de este gobierno y queremos conocer su punto de vista respecto a esta crisis ministerial. Bueno, la verdad es que era una crisis ya que se venía cocinando desde hace bastante tiempo. La señora Mirta Vázquez, a mi entender, no dio, digamos, no dio la talla. Recordemos que comenzó su mandato con un tema bastante, digamos, cuestionable o que fue muy comentado el tema donde ella en una mina en Ayacucho decidió simple y llenamente cerrarla porque tenía que cerrarla sin tener en cuenta los procedimientos y el día siguiente nomás el Ministerio de Energía y Minas prácticamente la desmintió, ¿no? Entonces, digamos, ya habían algunas cosas complejas e incluso se sabía y se tenía conocimiento que prácticamente no despachaba con el presidente, que era muy poco en los despachos que tenía con él, que había una distancia entre el gabinete y el propio presidente y, bueno, lo que ha revelado el señor Guillén ya es, pues, dramático. Pero a usted no le dejó un malestar, un sinsabor que la señora Mirta Vázquez en su carta de renuncia le exprese al presidente de la República posibles actos de corrupción. Claro, a eso iba, a eso iba, que también es claro que al interior, pues, del gabinete, al interior del gobierno del señor Castillo, pues, hay clarísimos actos de corrupción, o sea, todo lo que ha venido saliendo durante estos meses ha sido, pues, realmente alucinante, ¿no? Incluso, mira, hasta en la propia entrevista que le hace el señor Rincón de CNN a Pedro Castillo, ¿no? Le dice claramente, oiga, señor, usted tiene más escándalos que yo he visto en otros presidentes en dos años, ¿no? En sus seis meses tiene más escándalos, sí, eso es verdad, así es, es simple. Y además, mira, 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 ya que, perdóname, pero imagínate, este mes se cumplen los seis meses del gobierno del señor Castillo. Bueno, ya se cumplieron, ¿no? Se acaban de cumplir los seis meses del señor Castillo en el gobierno. Hace un par de días. Ya son tres, ya son tres gabinetes. Ya van a ser tres gabinetes. O sea, además, tenemos, ya va a ser el cuarto ministro del interior, ¿no? Y bueno, y adicionalmente, una serie de cambios ministeriales por todo tipo y toda especie, de gente totalmente inconexa, gente que no está preparada, gente que no, no, no tiene conocimiento de los sectores, si lo tiene, es muy limitado. ¿Y qué esperan ustedes como oposición ahora en la composición de este nuevo gabinete para que le puedan dar el voto de confianza? Perdóname, mira, yo quería hacerte, digamos, otra ilustración del tema. Hoy en la mañana tuvimos al ministro de Energía y Minas tratando de sustentar, sustentar por qué nombraron a Salaverri en Perú Petro. Yo fui el congresista que solicitó a Perú Petro justamente la información sobre el señor Salaverri, si es que había ingresado o no había ingresado, si había usado bienes del Estado y tal. Y el señor ministro nos va a mentir a la Comisión de Energía y Minas. Claro, él había dicho que él todavía no asumía funciones, claro, y recuerdo... Que no había entrado a Perú Petro y tal, y yo tenía el documento donde Perú Petro me informaba detalladamente las veces que había ingresado, las veces que había participado y los bienes que le habían entregado. ¡Exitosa! Y el día de hoy el ministro se va a hacer una declaración francamente patética donde se demuestra el desconocimiento total y es más, en su última respuesta él prácticamente menciona a una persona, a un asesor del presidente de la República que permanentemente le insistía por la desigualdad de Salaverri. Claro, o sea, hacen cosas a espaldas de los ministros, digamos, de las cabezas de cada ministerio. Pero, congresista, yo le preguntaba, congresista, porque quiero saber cuál es... Ahora, ¿qué es lo que esperan ustedes de la composición de este nuevo gabinete para que el Congreso le pueda dar su voto de confianza? Bueno, pues es que depende qué es lo que vayan a poner. O sea, francamente, dígame usted, muy honestamente, ¿usted cree que frente a todo lo que ha venido pasando durante los últimos seis meses alguien, alguien en el Perú que tenga cierto prestigio, ¿no? y iría al gabinete del señor Castillo, yo lo veo un poco difícil, ¿no? Ahora, esto le quiero preguntar, y con eso voy finalizando con usted, congresista. ¿Usted considera que Mirta Vázquez hizo más, fue mejor premier que Guido Bellido? Es decir, quiero oír, si es que estamos yendo de mal en peor o estamos mejorando. No sé qué decirte, porque la señora Vázquez también comentó graves errores, ¿no? Matar a la gente, está en su interprinta autenticación. No, comentó gravísimos errores, ¿no? Entonces, perdón, estoy marcando asistencia, disculpe usted. Estamos en el pleno en este momento. Entonces, mire, yo creo que la señora Vázquez, vamos, el señor Bellido era un poco explosivo, ¿no? Bastante, digamos, bastante ablantín, ¿no? Digamos, una persona que ya parecía muy pintoresco en el cargo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto, pues, obviamente, la señora Vázquez es la persona, digamos, de otro tipo de personalidad, ¿no? De otro tipo de características, no más formal, entre comillas, pero no es tanto, creo yo, el tema de la personalidad que uno pueda tener, sino de la capacidad de gestión. Y en capacidad de gestión, los dos salen recontrajalados, ¿no? Correcto, congresista Morante. Yo le agradezco su participación y su amabilidad. Muy amable, la verdad, muy amable y a su disposición.